¡Suscríbete al canal! Le reiteramos el saludo porque siempre está pendiente de palco deportivo, ahí animando el ambiente, el estadio Sergio Torres, debo decir esto, a raíz de que el canal dueño de los derechos de la transmisión, el resto de televisoras o de canales se tuvieron que ir hasta el otro sector, por eso es que tuve las imágenes un poco invertidas porque están grabados desde el sector de Sol, de General, del estadio Sergio Torres Rivera. Aquí están las acciones, Águila que buscaba, el remate que llegaba, anticipando en el ataque el jugador colombiano, defensa central incorporado al ataque, luego cayó por la banda izquierda, el centro que llegaba, Benji que solo observaba que la pelota se iba frontal de su portería. Luego venía esta centralización, producto del tiro libre a favor del deportivo Águila, allá la buscaba Felipe Amaya, pero bien el Saga también terminaba votándola para negociar lanzamiento de esquina. Una vez más, Águila buscando la llegada sobre la Cancervería Norte, encomendada a Felipe Amaya, la centralización y el defensa también, alejándola, votándola de ahí para evitar peligro. Esta portería, esta portería es la meta sur, hay que decirlo, esta es la portería sur, por eso estamos describiendo que esta es la portería sur. Aquí buscaba en el ataque Johnny Ríos, el cabezazo, ¿cuántos ex aguiluchos? Esta es la portería norte, atrás, allá que el sector está la furia pampera, ubicada ahí en el estadio Sergio Torres Rivera. Yo conté cuatro, ex aguiluchos. Sí, cuatro, comencemos ahí con William Reyes, Johnny, Eder, Isaac, Eder Arias e Isaac Beníaz Zelaya. Así es, así es, los que estaban actuando como titular en este partido, este cabezazo y la pelota, ¿pegaba en el palo o pesaba? Sí, peor, peor en el poste, sí. Tendrán el primer tiempo. Finalizaban los primeros 45 minutos, luego venía el show de luces de la furia pampera, que ya está acostumbrando a todo el público que se hace presente a este espectáculo. Luego venía la segunda mitad, este, no apareció Héctor Espíritu Ramos, lo veíamos nosotros presagiado, ¿no? De acuerdo a lo que vimos el jueves. Ah, por eso te decía, así, cuando vi la alineación, ¿ten sabe en eso? Sí. Es que fue un toque, así, un toquecito, le llaman un, ¿qué? Un pinchón. Pinchón. Ajá, así, un toque en la parte posterior de la pierna derecha. De la pierna derecha y tuvo que abandonar la sesión de entrenamiento del jueves. De los jueves. Que hacía fútbol contra la categoría de reserva. En su lugar apareció como titular de entrada Ron Mel, Francis Mejía, el atacante, el atacante emplumado. ¿Acciones del segundo tiempo, Carlos? Acciones del segundo tiempo donde, si es cierto, los equipos tuvieron llegadas, ambos equipos tuvieron llegadas, pero siempre prevaleció el trabajo defensiva. Los porteros bien ubicados, Benji Villalobos en una tremenda noche, y qué decir de Felipe Amaya también bien aplicado. Mira esa pelota, cómo la termina levantando Benji. En la parte de complemento ya defendía a Águila, la portería. En la cara de César Flores, la banda derecha que aparece por ahí siempre. Exacto, entonces ya Águila encomendado a la portería norte, luego este contragolpe, y Felipe Amaya cargado a la izquierda. Finalizó el juego.